Anteriormente habíamos hecho el casco de mando, sin embargo faltaba algo, toda su armadura. No vienen muchos mandalorinos por aquí, ¿eh? Te invito a un trago. ¿Puedo llevarte caliente? ¿O puedo llevarte frío? Así que si quieres aprender a hacer la armadura de mando, te invito a quedarte hasta el final del video. Primero debes descargar todas las plantillas que están en el link en la descripción. Ajunta a mis redes sociales por si me quieres seguir. ¡Oblígame perro! Una vez que vayas al link te llevarás a Google Drive y ahí podrás descargar. Las plantillas están en hoja A4. Y recuerda que si no tienes para imprimir puedes usar estos tres métodos. Punto 1. Si tienes impresora, imprímelas en hoja A4. Punto 2. Si no tienes impresora, descárgalas en tu teléfono o PC. En tu celular si la vas a descargar, también descárgate un lector de PDF. Y ve una casa de impresión y diles que te la imprima en hoja A4. Y finalmente punto 3. Si los últimos dos puntos no son tu circunstancia y debes calcarlas, te dejaré una regla de guía en la plantilla. Comenzando por la pieza A, la recortaremos en cartón gris o caja. Pero el gris o piedra es más prolijo, así que te lo recomiendo. En cuanto a la plantilla, la primera debe ser sin el agujero del medio. Ya que tengas la pieza lista, debemos hacer otra. Pero ahora, con los detalles del agujero que tiene en medio, recortando los bordes internos. Ya que hayamos recortado el agujero, trazamos líneas con la misma forma a 5 milímetros de distancia, paralelas a las líneas del agujero. Tomaremos una trincheta, cúter o estilete, y recortaremos unas líneas en sus uniones. En sus cuatro uniones. Siguiente a eso, y usando la parte trasera de la hoja de la trincheta, remarcaremos las líneas para poder doblarla. ¿Está claro? Perfectamente claro y entendido. Ya pegada a la otra y con las líneas dobladas, apartamos la pieza A. Y prepararemos el resto de las piezas. A2, A3, A4.1 y A4.2. Usando la pieza A2, la trazaremos a cartón gris. Y aquí tienen unas líneas. Estas líneas representan que deben doblarse a esa posición. Luego la A3 con el mismo cartón y doblando las líneas. Advertencia, para doblar más exacto el cartón, use el método de la parte trasera de la hoja del cúter, pero con cuidado para no marcar demasiado el corte. Y si no sabes manejar esta herramienta, se recomienda la supervisión de un adulto responsable. Y se recomienda suscribirse. ¡Oblígame, perro! Y la A4.1 y A4.2 también trazadas al mismo cartón con su doblete correspondiente. Luego acomodamos cada pieza para ensamblar. Con respecto a la pieza A, yo voy a añadirle un trozo de cartón gris debajo para hacer un piso al agujero. Esto no es necesario para ti si no quieres. Luego pegaré la pieza a la que tiene debajo. Eso sí, no olvides de doblar y pegar las líneas inclinadas que hicimos. Así el relieve se notará más. Luego los laterales se pegarán aquí. Y la pieza A2 se pega debajo de la A. Pero con la línea marcada mirando hacia arriba. Ahora ensamblamos todo. Así que, al ataque. ¡Ráfaga! Mentirosa, no vuelvas más aquí. Mentías cuando me decías que yo era solo para ti. Ya ensamblado todo, vamos a usar esta pequeña pieza y la pegamos dentro del agujero de la pieza A. Luego recortan un rectángulo de cartón y lo pegan allí como detalle final. Eso sí, no se hagan los giles como yo y asegúrense de que las pegaron bien centralizadas. Sí, ya te escuché, Quil, hablas muy en serio, yo entiendo. Ya la primera parte ensamblada y terminado, vamos a doblar un poco para que tome la forma de nuestro cuerpo. Puede costar ya que es una pieza en conjunto, pero no es imposible. Ahora, en la A3 notarán que tiene unos bordes de líneas. Esos bordes representan el espacio donde irá pegada. Está debajo de la A, por lo tanto debemos pegarla en donde marca la línea. Y mientras todo el mundo continúa haciendo su armadura, yo voy a saludar a Brian Gutiérrez, te mando un saludo grande. También a DIY R Studios. También mando un saludo a Diego Spidey. También un saludo a Josué Helpdesk. También un saludo a Arte J que siempre está publicando los nuevos videos en Instagram. ¡Ese es un verdadero hombre! Y también un saludo a Joaquín Gallardón. Un saludo para todos ustedes. Vamos con las sombreras. Para las sombreras tuve que modificar tres piezas de una plantilla ajena a mi canal. Y no, no es porque sea un vago atorrante. Más bien el señor Pancho me dio la idea y me dio un video a través de Instagram. Y me gustaron las sombreras, así que decidí usar estas. Así que agradezco mucho a Pancho por pasarme el video. Estas pertenecen a este canal, así que vayan a apoyar al creador si es tu deseo. Las plantillas originales eran para goma eva, foamy o fomits. Pero el cartón no me funcionaba a mi, así que las tuve que modificar. La modificación está junto con el resto de mis plantillas en el enlace. Y también está el canal y el video del creador original, o los creadores de las sombreras originales. Ya que tengamos la primera hombrera lista, vamos a usar cinta de papel más que o cinta de carrocero para unir cada línea de nuestra pieza. Así será más fácil para pegarla. Ya que la peguemos, la cinta hay que doblarla por en medio, no por sus costados. Y pegamos sus laterales, o también llamados B1 derecha y B2 izquierda. La B3 y la B4 derecha e izquierda. Ya con doblada y la pieza B3 ensamblada, pegaremos los laterales. La B1 allí y la B2 aquí. Y la B3 va pegada aquí arriba, sobre la B2. Pero como es de cartón grueso, va a quedar inclinada y no queremos eso. Así que haremos un corte paralelo a la B3 y pegamos otra vez la B3, pero ahora en cartón fino y por encima. Así que hará el efecto deseado. Y lo mismo con la B1 y la B3. ¡Para, para, para, para! Estoy acá, o sea... ¡Se ve! Si te perdiste un poco, queda así. De todos modos, la plantilla tiene marcados los nombres que mencionamos para guiarte mejor. Y para hacer su lado izquierdo, solo invierte en la plantilla. Ok, ¿creíste que todas las plantillas anteriores te confundían? Espera a ver estas. Es hora de trabajar con los brazaletes, los cuales tienen muchos detalles. Pero no te preocupes, que para los brazaletes solo dirá derecha e izquierda, así no te mareas. David se ha preocupado tanto por mí. A continuación, explicaremos el orden de la pieza izquierda. Primero la desarmamos. Recomiendo que ya tengas todo cortado para proceder a armarlo. Ya que tengamos todo ordenado, verán que la pieza base tiene líneas. Esas líneas indican un doblete, así que volvemos a usar una trincheta para esta operación. Luego, estas dos piezas van pegadas a los costados, la derecha e izquierda, y su rectángulo dentro. De la misma forma, la del lado derecho. Luego ordenamos los rectángulos como se muestra. Descuiden que vamos a llamarlas por números, así no te confundas. La primera aquí, la dos sobre ella, la tres aquí, la cuatro acá, la cinco aquí adelante, y la seis en esta posición, y ensamblamos todo. Ahora pasamos estas dos piezas a cartón. Uno a gris, y la otra a cartón grueso. La de cartón gris debe recortarse una derecha y otra izquierda, ya que se usarán en ambos brazaletes. La pieza de cartón caja deben hacerle un corte para doblarlo y pegarla de este lado con las líneas paralelas al brazalete. Ahora, la pieza de cartón gris tiene también líneas de dobles, y las pegamos al lado contrario a la del cartón caja, doblando las líneas para darle altura. Ahora, es cierto que queda un agujero en esta pieza debido a su altura. Para solucionarlo, simplemente cortamos una pieza de cartón con la misma forma y la pegamos allí. Ya terminada la pieza izquierda, vamos con la derecha. También tiene enumeración para hacer más fácil el orden. Pero primero pasémoslas a cartón ordenándolas así. Solo hay que usar la cabeza. La 1 es esta. La 2 va en conjunto con la misma. La 1 debe doblarse como un medio tubo de papel higiénico. Esta pieza es la que debían replicar de la anterior, pero del lado derecho invirtiéndola. Lado izquierdo y lado derecho. Luego unas pequeñas piezas de detalles a los costados llamadas 3 y 4. Y la base. Pero esto es importante así que escuchen. Te escucho. La pieza base, si bien está cortada, deben cortarla dos veces como la pechera. Una sin los agujeros y otra con los cortes que indica la plantilla. Para hacer el triángulo con las aves silvantes tenemos dos métodos. Método 1. Pasar el triángulo a cartón gris fino y recortar los agujeros con el cúter o tijera. Desventaja es que seguro tendrás varios intentos fallidos. Método 2. Trazamos dos veces el triángulo. Uno en cartón grueso, pero solo los bordes de 4 o 5 milímetros. Y otro con cartón muy fino, haciendo los agujeros con una agujereadora. Si llega a romper, podremos usar el cartón grueso para que sostenga el fino y evite que se desarme. Yo usaré este método, pero tú eres libre de hacer lo que quieras. Y atención, este espacio publicitario va a ser para promocionar los 10 segundos totalmente gratis. Recuerda esta sección donde tú tienes un emprendimiento y quieres darte a conocer a más gente. Pues qué mejor que nuestra linda comunidad. Así que Shadow Blader nos dice, hola. Hola, ¿qué es hola? ¿Se puede gastar? Si no me recuerdan soy Shadow, o Sadow como ahora me llamo. Ya participé en los 10 segundos de Marcos. Pero ahora voy a promocionar un pequeño emprendimiento que tengo. Mi canal se llama Kaboom Tons, se trata de caricaturas. Aquí les dejo el link para que Marcos lo ponga en la descripción. Bueno, como digo en este canal encontrarán series animadas. Por ahora solo tengo dos proyectos. Greg Adventure y Stickman Adventures. Ok, si quieren echarle un ojo se los agradecería. Pues estás viendo a continuación el canal de Kaboom Tons. Así que si es tu deseo y quieres ve a apoyar a nuestro queridísimo Sadow en su emprendimiento. Bautista nos dice, hola Marcos, Marcos Tudiense y Marcos Tudienzas. Mi nombre es Bautista y... Mi canal se trata de videoblog, dibujos, eso pronto. Tutoriales y videos muy editados. Aquí les dejo un ejemplo y ya estoy por llegar a los 100 sub. Adiós. Bueno, aquí les dejo el canal y si es tu deseo también puedes ir a apoyar a Bautista. Ahora continuamos con mando. Ya pegado, vamos a doblarla junto con la pieza 1 y las unimos. Estas van pegadas aquí arriba, pero aún no las pegamos. ¿Por qué? Porque debemos hacer unos detalles más. Ah, por eso. Usaremos un pedazo de porcelana fría, la estiramos bien y la apartamos un momento. Ahora tomaremos el brazalete y el cuerpo de las aves silbantes. La colocamos en el brazalete y trazamos medio centímetro o 5 milímetros de líneas a cada lado. Estas marcarán donde deben pegar la pieza. Ya trazadas, marcamos más o menos donde termina el triángulo que doblamos, ya que allí pegaremos la porcelana fría. Si al colocar la pieza no cierra bien, entonces quitemos un poco de porcelana. La razón de esto es que, para las aves silbantes usaremos fósforos. Y al colocarlos en los agujeros, quedarán bien incrustados dentro, en vez de pegarlo con silicona. Eso haremos en cada fósforo. Quedando así. Ahora tomaremos un trozo de cartón gris fino. El mío es de 1 milímetro. Y una agujereadora. Y vamos haciendo agujeros al cartón. Luego abrimos la agujereadora y aplanamos los círculos dando unas piñas si es necesario. En el brazalete tienen como unos botones o piezas de decoración como ves en pantalla. Así que pegaremos los círculos allí. El orden de esto es una columna de 4 por 3 círculos. Apartando los círculos del lugar, vamos a pasar esta plantilla a cartón, que es la muñeca. Vamos a pasarla 4 veces a cartón gris de 1,5 milímetros. Ya que tengamos las 4 piezas, hay que pegarlas. 2 por 2, quedándonos 2 piezas. ¡Qué mal chiste! Bueno, en realidad serían 4, pero quedan 2 piezas. Quedando así. Ahora vamos a pintar con pegamento blanco todas las piezas del cartón. Ya secado, solucionaremos el problema de la hombrera. ¿Ven que se dejan ver estas líneas? Y la hombrera es lisa, en realidad. Vamos a ocultar esas líneas. Tenemos dos opciones. ¡Opción A! Tomaremos unos trozos de papel y con pegamento blanco cubriremos toda la hombrera. Las desventajas es que dependiendo del papel que usemos, quedará la textura del mismo, así como los cortes del papel. O opción B. Usando enduido para pared, vamos a cubrir nuestras sombreras con ese material. La opción A no funciona para mí. Y luego de lijarlo como el casco que hicimos en el primer episodio. A este método lo llamo enduición. ¿Qué nombre tan estúpido, Fogel? Bueno, estaba acá mirando The Clone Wars. Y miren, estas piezas que les dije que, bueno, la opción A o B, como ven, ya se secó el yeso. Y lo que hice fue lijarlas, ¿ok? Recuerden siempre que primero se le da con dos lijas, ¿ok? Una lija de 80 y después una lija fina para, bueno, que quede bien prolijo justamente. Para que no queden las marcas de la lija gruesa. En este caso estas ya están bien. Y ahora, bueno, junto con todas las piezas vamos a proceder, esa la pechería más, a pintar. Perdón, pero olvidé mencionar que debemos pegar el símbolo de la hombrera izquierda. La posición es la que se ve en imágenes. Más o menos así. Ahora, los guantes son negros con dedos amarillos. Primero vamos a usar pegamento blanco diluido en agua. Yo lo usaré para darle más brillo a la hombrera, ya que cometí el error de no pegar el símbolo. Los triángulos los pintaré de blanco y los guantes pintaré la palma en negro y los dedos los dejo en amarillos. Esto debe hacerse con pintura para tela. Ok, este triángulo pertenece a la pieza de la palma. La que pintamos de blanco. Y lo pegaremos a 5 milímetros del borde. El triángulo debe ser hecho en goma eva azul, así que ensamblemos las piezas. Quedando así. Ahora la ropa. Pueden usar remera, polera, chamarra, como le digas, de mangas largas, color negro, marrón oscuro o negro y marrón. Mientras se mantengan eso. Y si quieren hacer los detalles, como doblar la tela en el brazo, como la armadura, pueden hacerlo también. Y si no sabes, puedes tomar clases de modista los jueves. Clases los jueves, no cobro mucho. Y debemos ensamblar cada pieza en su respectivo lugar y orden, derecha e izquierda. La armadura posee una pieza de goma eva que ves en pantalla. Estas piezas se ubican debajo de la pechera. Se encuentra en la descripción, junto a la pechera. La pieza tiene estas líneas que deben marcar con cúter. Pero esta vez con sumo cuidado, porque la goma eva es más fina que el cartón. Pasamos esta plantilla a cartón grueso y a fino y lo unimos entre sí. Ya pintada, tomamos nuestra armadura. Estiramos bien y la pegamos en la parte trasera. Eso sí, midan bien en qué posición, ya que no queremos que estorbe al sentarnos. Para la capa, vamos a usar tela y una bufanda de esa tela. Ahora, ¿cuál tela? Eso lo dejo a tu criterio y a tu bolsillo. Lo recomendable es tela de lana o la tela para la frazada, ya que es pesada. Y la capa de mando tiene esas texturas. Pero, repito, lo dejaré a tu bolsillo. En mi caso, y como vivo en Argentina, reciclaré el cosplay de Kylo Ren y usaré esta capa negra. Es un metro de tela negra, o gris, y tendrán dos partes para atarla al cuello. Eso sí, para hacer los cinturones, el jetpack, las botas y el resto de la armadura, tendrás que mirar esta serie de videos que estamos haciendo de este cosplay. Y por aquí, las reseñas de cada episodio de The Mandalorian por si quieres echar una mirada a nuestras opiniones. No olvides suscribirte al canal y recuerda algo.